Vamos a recibir en este blog al ingeniero Luis Eugenio Basterra, Ministro de Educación de la Provincia de Formosa. Qué elegante, ingeniero Basterra. Gracias, Rony. Ni que se cierre el ciclo electivo. Justamente, justamente. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andes, ingeniero? Pero muy bien, Rony. Muchas gracias por venir. Al contrario, un gusto siempre. Ingeniero, muy... No, por eso le pregunté lo de la institución educativa. Sabía que le iba a gustar. Además, creo que comenzaron cuando usted era Ministro de la Producción. Tuvimos la oportunidad de, primero, modificar la ley de promoción de la forestación en Argentina, que está orientada a especies exóticas, es decir, a pino, eucalipto. Y habilitamos la posibilidad de las plantaciones con algarroa. Y a partir de ello, en el departamento Ramón Lista hubo una interacción entre comunidades aborígenes, comunidades criollas, el Ministerio de la Producción y también en otras localidades con las escuelas agrotécnicas para promover la plantación de algarrobos. A eso me refería cuando me preguntaba sobre la materia prima. Claro. Y adicionalmente a esto, hay una población nativa de árboles de algarroa, de algarrobo, perdón, que permiten la cosecha de chapchar. O sea, lo que he visto en las imágenes son los avances que han habido en las técnicas de recolección, porque antes tenían algunos problemas en cuanto a que hay algunos determinados insectos que generaban problemas de calidad. Y ahora está todo muy sistematizado y bueno, eso se ve en la calidad del producto de Nutrifor, que quien ha tenido oportunidad de probar la leche chocolatada, que no es chocolatada, sino enriquecida con algarroba. Es realmente un gran producto, muy nutritivo, que además se ajusta a patrones culturales de nuestras comunidades originarias, que muchas veces la leche sola no es tan atractiva como cuando forma este producto de saborización con la algarroba, que además es realmente... Es un deber nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Graciela, enorme gratitud nuestra. Gracias a ustedes y saludos a todos y a todas. Muchas gracias. La Auditora General de la Nación, formoseña ella, Graciela de la Rosa, trabajando en lo que son las diferentes auditorías, al gobierno de Mauricio Macri, pero se audita todo, como decían. Y también se va a auditar el IFE y el ATP también, que está dentro de estos 531 proyectos. Te cuento, Mariel Carmen, que ayer por los grupos de WhatsApp y también de manera personal, empezamos a recibir un mensaje que hablaba de qué está sucediendo con la pandemia en Formosa, sobre todo respecto al crecimiento de casos que hemos tenido lamentablemente. Y esta persona nos hacía una pregunta, ¿queremos que sigan los contagios? ¿Y quién es? Es el doctor Hugo Barreiro, que es el titular de la unidad de pronta atención de la contingencia, que empezó a enviar ese mensaje de preocupación por la cantidad de contagios diarios que se informan a través del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Y luego los medios comenzaron a replicar este mismo mensaje. Lo tenemos aquí al doctor Hugo Barreiro en nuestro estudio. Así que, ¿cómo le va doctor? Buen día, gracias por venir. Muy bien. Bueno, doctor, ¿por qué ha escrito esto? Y bueno, sabemos el motivo, digo, pero ¿qué lo motivó en este momento a empezar a enviar y a replicar este mensaje que busca, entiendo yo, meter conciencia a cierta parte de la comunidad?